Como informamos, el viernes en CLD Noticias se comenzaba a vivir a pleno la fiesta del Parque Clausoles 2015 con todos los preparativos de las 15 instituciones que se veían beneficiadas con los puestos de venta de la fiesta del parque y también los organizadores integrantes de la Comisión de la Fiesta del Parque, ultimando todos los detalles para el sábado comenzar con la actividad. También, por supuesto, la gente de SP Producciones, encargada del sonido de la fiesta del parque, trabajando intensamente en la jornada del viernes para que el sábado, cuando el público de libertad de la zona llegara, estuviera todo en condiciones. En la jornada del sábado, también se vio trabajar a mucha gente en torno al Parque Clausoles para sobre las 19.30 horas, bueno, ya comenzar con la presencia del público que en gran número se hizo presente en el predio para reservar su lugar frente al escenario y disfrutar de la grilla de artistas de primer nivel que estaba dispuesta justamente para sábado y domingo en la fiesta del Parque Clausoles. Todo comenzó muy bien, con un gran marco de público y el sábado las actuaciones del grupo local Los Orientales, luego estuvo la presencia de Carlos Malo y posteriormente, cuando se aprestaba a actuar Ernesto Hermín y su banda, la intensa lluvia afectó la noche del sábado en la fiesta del Parque Clausoles, bueno, dejando una sensación amarga para las instituciones que se beneficiaban con los puestos de venta y también para los organizadores. Pero en la jornada del domingo todo cambió, el sol a pleno amaneció y bueno, justamente la esperanza de los organizadores, las instituciones y demás estaba para que fuera una exitosa jornada que a la postre lo fue y nos atrevemos a decir que haciendo un balance de la jornada del domingo en la fiesta del parque, seguramente es la que congregó más cantidad de público en un día, desde que se comenzó hace 5 años con la fiesta del Parque Clausoles de la Ciudad de Libertad nuevamente. El domingo desde la mañana hubo desfile de caballería, luego la presencia de un grupo del ejército que en la plaza de los 33 se hizo presente para su actuación, además, bueno, un grupo de tango local junto a un auto clásico desfiló por 25 de agosto mostrando también canciones de época y de alguna forma poniendo otro toque distinto al desfile que tradicionalmente es de caballería y demás. Además, un grupo de danza se hizo presente frente a la plaza esperando también la llegada de los jinetes que en gran número nuevamente desfilaron por las calles de la ciudad. Al pasar de los jinetes frente a la plaza justamente y como es habitual, se realizó la colocación de la ofrenda floral en el monumento Artigas. Autoridades nacionales y departamentales como el caso del diputado Rubén Basigalupe, el intendente de San José José Luis Falero, el Consejo Municipal de Libertad se hicieron presentes también en la plaza para, bueno, de alguna forma ver el pasar de los jinetes hacia el Parque Clausoles. Por supuesto que agrupaciones gauchas de libertad de toda la zona, de todo el departamento y la región se hicieron presentes para un sinfín de jinetes que desfilaron por calles de libertad llegando hasta el Parque Clausoles donde luego de la bendición por parte del párroco local comenzaron los juegos de campo durante la tarde. Por la suspensión del sábado a la noche algunos números no pudieron actuar lográndose por parte de la comisión organizadora que Cacho Lavandera y el gaucho Bataraz volvieran el domingo. Sus actuaciones estaban dispuestas para el sábado pero volvieron el domingo y se hicieron presentes una vez culminados los juegos de campo en el escenario de la fiesta del Parque Clausoles. Los grupos locales, San Palito y el Puesto de Verduras, luego Gonzalo Borgunder comenzaron el escenario el domingo a la tardecita. Posteriormente, bueno, un espectáculo diferente, paracaidismo en la fiesta del parque con, bueno, tres paracaidistas que le dieron color a la tarde, cayendo en el predio detrás del escenario, bueno, y acá parando la atención de todo el público que con admiración vio a los paracaídas, uno de ellos con un gran pabellón nacional saludando esta fiesta del Parque Clausoles 2015. Continuó el escenario con la presencia del gaucho Bataraz, Cacho Lavandera, luego estuvo presente Marcelo Garay, el isabelino, que es el jefe de Bomberos de Libertad pero que también en su faceta de músico estuvo presente en el escenario de la fiesta del Parque Clausoles. Luego de Marcelo Garay fue el momento de la murga, con la presencia de la trasnochada que estuvo en el escenario mayor de la fiesta del Parque Clausoles. Posteriormente, Alejandro Valvis se hizo presente en la fiesta y luego los dos platos fuertes, se puede decir, de la noche del domingo cuatro pesos de propina con un gran show de rock que hizo disfrutar a todo el público de la fiesta del Parque Clausoles. Se esperaba el gran cierre con el grupo Marama pero previamente se hizo el sorteo de los premios con los bonos que vendieron las instituciones justamente para poder acceder a un puesto en la fiesta del Parque Clausoles. Sorteo, se conocieron los ganadores de los premios y luego, bueno, el tradicional show de fuegos artificiales, eh previo a lo que fue, como decíamos, la actuación de Marama que llegó para ser el broche de oro de esta edición 2015 de la fiesta del Parque Clausoles. Balance muy positivo, nuevamente, multitudinaria presencia del público para disfrutar esta edición 2015 de la fiesta del Parque Clausoles. Y bueno, dialogamos con los organizadores, mostraremos más adelante la nota en CL de noticias, mostrándose muy cansados en sus rostros pero muy satisfechos por haber logrado nuevamente un lleno total, como decíamos al inicio del informe, donde, bueno, en el predio del Parque Clausoles seguramente, eh, en la jornada del domingo fue el día que se vio más cantidad de público disfrutando de las diversas actividades. El único inconveniente que generó la noche del sábado fue la suspensión del tradicional Juego de la Vaca, que por los tiempos, al correr artistas hacia el domingo, no se pudo realizar. Una crónica de lo que fue esta edición 2015 de la fiesta del Parque Clausoles, nuevamente exitosa y nuevamente con una multitud de libertad y la zona que la acompañó.